Desde el tema del desafuero, cuando se dio la campaña o el proceso del desafuero a López Obrador, mi papá nos hablaba a todos los hermanos sobre este proceso que estaban haciendo en contra de López Obrador y nos explicaba cómo estaba todo, nosotros éramos muy jóvenes en aquel entonces, todos mis hermanos y desde ese momento mis papás entraron al movimiento, recuerdo que hubo un evento en el casino auditorio en aquel entonces, posteriormente se trasladaron a la Ciudad de México por aquí en algunos camiones gente de Ciudad Guzmán que se organizó, ellos pagaron su camión, su hotel para ir a la marcha del desafuero Le tocó a mi papá estar ahí, en el proceso electoral 2006, también recuerdo una anécdota de que después de que se vio que era un fraude el día de la elección, para el reconteo de votos pidieron que se pudiera hacer, que pudieran ir observadores de cada candidato entonces nosotros registramos un grupo de jóvenes como observadores, un amigo Sergio Barragán, otras personas fuimos un grupo y pues tuvimos ahí la anécdota de que el ejército nos sacó, no nos permitió estar en el conteo pero bueno, eso fue en 2006, después en 2012 y 2018 mi papá ha sido representante ante el Consejo General del IFE que era en aquel entonces, o del INE, por una red progresista de Marcelo Ebrard su trabajo en 2013, estuvo aquí en el restaurante de la familia Andrés Manuel López Obrador previo a la decisión de formar Morena como un partido tuvo aquí una serie de eventos en Ciudad Guzmán estuvo hospedado por aquí en un hotel de Ciudad Guzmán posteriormente vino aquí al restaurante y estuvo con mis papás y con nosotros, con la familia platicando venía acompañado en aquel entonces del arquitecto Manuel Peraza que ahora es precandidato en Nayarit y pues en ese momento tuvimos una plática muy interesante con toda la familia con el ahora presidente no es un brinco que estoy dando de un partido y luego ahora que ganó López Obrador ya somos López Obradoristas todos y queremos las candidaturas no, o sea, el proceso obradorista viene desde mi familia en mi caso me tocó participar en administraciones de otro partido e incluso me invitaron a ser un precandidato por ese partido que no lo fui pero no es esa la intención no es mi caso de que ganó el presidente y a partir de ahí nos hicimos obradoristas no es el caso estamos desde antes a nivel familiar con el proyecto de él y y y y y y y y y